Mi nombre es Rocío Toledo, estamos en la plataforma de agricultura de conservación del CIMIT en el INIFAB, en el campo experimental de Iguala. En esta plataforma estamos evaluando la rotación de maíz con soya. La rotación de maíz con soya ha funcionado muy bien para mejorar el suelo y para tener mejores rendimientos, que es lo que finalmente le interesa al productor. Y también hemos visto una mejoría en la cantidad de malezas que luego tenemos en el suelo, por esta rotación con cultivos de cobertura, que en este caso vendría siendo la soya con lo que nosotros estamos rotando el maíz. Y sí se tienen mejores resultados con relación al monocultivo, de sembrar solo maíz durante todos los ciclos. Y se tiene mejor rendimiento de grano con la rotación de maíz con soya. La soya la estamos rotando durante primavera-verano, sembramos un año soya y otro año maíz, y es como vamos haciendo la rotación. Y sí, efectivamente se obtienen mejores rendimientos con esta rotación. Con la soya estamos utilizando un material que es de un colegio aquí cercano, el César Egro, se llama Salser. Nos proporcionaron ellos semilla para poder utilizarla en esta plataforma. Y tiene muy buen rendimiento, también es forrajera, en rendimiento de grano podemos llegar a tener hasta 4 toneladas en un buen temporal. Y siento que sí es una buena alternativa para productores de ganado, para poder producir esta soya, y que usen también la rotación de los cultivos, utilizando también el maíz. Se pueden utilizar otros, probablemente algunas otras leguminosas, que pudieran ayudar a hacer la rotación, o pudieran ser, no sé, frijol probablemente, el frijol también se puede hacer la rotación con él, algunos otros forrajes, como dolichot, canabalia, eso, para la alimentación del ganado. O pudiera ser también, con otras especies de plantas, diferentes al maíz, probablemente, jamaica o ajonjolí. ¿Qué es el aprecio? ¿Qué es el aprecio? Gracias por ver el video.